Estoy sumamente indignado como defensor independiente de derechos humanos por el asesinato de los dos ambientalistas de Huapinol a manos del crimen organizado específicamente por orden de una empresa minera del sector que quiso hacer ver el crimen como un crimen por asalto y la Policía Nacional, que es cómplice de estos crímenes, cerró el caso como un simple asalto y no como un crimen contra ambientalistas bajo el marco de la defensa del ambiente en Tocóa, Colón. Pero esto tiene antecedentes. Desde hace muchos años, el exalcalde que renunció en marzo del año pasado para pasar a ser el gobernador político por el Partido Libre, nombrado por el señor Manuel Zelaya Rosales, un hombre que se robó 40 millones de lempiras cuando fue director del Fondo Hondureño Inversión Social, pues Adán Funes, un acérrimo enemigo de cualquier ambientalista en Tocóa, Colón, protegido por Mel Zelaya y él protege a Mel Zelaya con el dinero que recibe que según la Corte del Distrito Sur de Nueva York fue mencionado por los cachiros. Incluso en unas conferencias de prensa, Adán Funes defendió a los cachiros y defendió todos los bienes que ellos dejaron. Inversión de los Pinares es una minería que está en contra de la población de Tocóa, Colón, que está en contra del ambiente, que está en contra de la fauna y que está en contra de cualquier tratado internacional, incluyendo el derecho primordial a la vida. Desgraciadamente en Honduras nunca ha llegado un gobierno que se preocupe por la defensa del medio ambiente, que se preocupe sobre todo por la defensa de la vida, especialmente de aquellos que le arriesgan por proteger los bienes comunes, la casa común que es el medio ambiente. La República de Honduras está bajo mano del crimen organizado y quienes la dirijan son la cúpula militar y la cúpula policial de cualquier gobierno. Se fue el narcotraficante Juan Orlando Hernández y el juicio fue proclamado para septiembre junto al Tigre Bonilla. Pero lamentablemente, el crimen continúa porque los jefes militares y jefes de la Policía Nacional han sido ascendidos y beneficiados por el actual gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. ¿Por qué no se judicializa a estos criminales de azul, pitufos y a los verdes aguacates por todos los crímenes que cometieron contra los manifestantes ambientalistas y defensores de derechos humanos? Porque ellos son cómplices, el gobierno actual es cómplice de toda esta criminalidad. Como expolicía tengo conocimiento fidedigno de que durante años la DPI y la DIPOL estuvo investigando al exalcalde Adán Funes. Pero el alto mando de la Policía Nacional prohibió que se le siguiera investigando desde que el señor Manuel Zelaya Rosales se estaba viendo como un posible ganador porque es él el que domina Honduras, no Xiomara Castro de Zelaya. Adán Funes es un perseguidor de campesinos y es un supuesto narcotraficante mencionado en las cortes y gran amigo de los cachiros. Con el dinero que recaudaba de ese tipo de trances patrocinó la campaña de libre en Tocóa y por eso Mel lo premió como gobernador político porque recibe una buena raja de nuestros impuestos. Basta ya de los asesinatos de ambientalistas y sobre todo de la impunidad que reina en Honduras. La policía inepta y más que inepta cómplice de estos crímenes ha cerrado el caso como un simple asalto cumpliendo con las órdenes de inversión de los pinares y de los asesinos que están en la alcaldía de Tocóa, Colón. En la alcaldía de Tocóa, Colón están los asesinos de Guapinol y una de las órdenes para los sicarios fue que los hiciera ver como un simple asalto. Basta de asesinatos. Basta de hacer o de encubrir estos asesinatos. La Policía Nacional de Honduras encubre estos asesinatos porque en ese lugar reciben grandes sobornos los jefes policiales de parte de las mineras y de parte de la alcaldía. Los tienen a pico que querés. En Colón, a nivel histórico es donde más se produce la droga y jamás, pero de los jamás ha sido procesado un jefe policial porque el actual gobierno también tiene familia narcotraficante. Soy policía y tengo conocimiento. Cuando estancaron las investigaciones contra Adán Funen, los crímenes contraambientalistas de enero no fueron por un asalto. Fueron previamente planeados porque es un obstáculo para las mineras de Tocóa, Colón y para las aspiraciones políticas de narcotraficantes del actual gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. Muchas gracias.